El principal objetivo que venimos hoy a presentar esta mar de barrios era acercar la mar de músicas a nuestros barrios y diputaciones. Era una cosa que teníamos claro desde el año pasado que llegamos. Teníamos muy claro que era muy importante que no se quedara solo en el centro, sino que pudiéramos acercar esa mar de músicas a nuestros barrios y diputaciones y este es el comienzo. Queremos ser mucho más ambiciosos y este solo es el principio, pero yo creo que va a ser un gran comienzo. Hemos elegido este año el barrio José María de la Puerta porque creíamos que era un barrio con una representación, con una serie de características que eran muy importantes y con un festival como este, que es intercultural, creíamos que es un barrio que cumplía esas condiciones. Quiero decir también que hemos abierto ya la inscripción para los talleres de la mar chica donde niños y niñas de 8 a 12 años podrán conocer la cultura sueca. Cultura sueca que podrán conocer a través de talleres de artesanía, haciendo el típico caballo de madera, con taller de literatura, con ese taller que se llama Sin Hacerse el Sueco, con ese personaje que todos conocemos que es Pipi Cazas Largas, bueno, todos los que tienen una edad aproximada como la mía, pero que vamos a hacer que los niños y niñas de ahora también conozcan ese personaje de la literatura sueca. También vamos a hacer un taller de música tradicional de percusión sueca para los más pequeños y un taller que se llama Suiz Suecia de Gastronomía de Repostería Sueca. Cartagena es una ciudad de acogida y hace que el Ayuntamiento de Cartagena cuente con unos programas que sirven de referencia para otros municipios. Desde la firme convicción de que la diversidad cultural se configura no como una fuente de conflicto, sino como un factor de riqueza y desarrollo local de primer nivel. La cultura también es un instrumento de las políticas sociales, aunque sujeto a las fluctuaciones y cambios del ciclo económico. Esa diversidad ha venido para quedarse y nos da un nuevo perfil para esta nueva sociedad que vamos a crear. Y la vida cultural tiene que reflejar esta nueva realidad. Solo cuando esta riqueza cultural encuentra un camino normalizado para expresarse, estaremos dando paso para la integración de todos. Y ahí estamos en la Hermanita de la Asunción, la Asociación de Mujeres. Tenemos tres, fijaros, Ágora, José María la Puerta y Amanecer, Club de Personas Mayores, la Parroquia San Francisco de Asís, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Botica del Libro, la Asociación Cuatro Gatos Cartagena, la Comparsa Ipanema Baby, la Asociación de Vecinos, la Escuela de Circo Malavalli y el Grupo de Titánide de Baile. Y luego, haceros comentar un poco las asociaciones que van a participar también, asociaciones y entidades que trabajan con inmigrantes, que también van a participar y también vamos a disfrutar mucho durante la tarde que han comentado los concejales anteriormente. Las asociaciones realizarán distintas actividades dirigidas a las personas que visiten la plaza, como talleres y diferentes actividades de distinta duración. Talleres estables que tendrán lugar desde las siete de la tarde en la plaza, como taller de maquillaje, talleres de chapas, taller, pon tu nombre en árabe, taller de jena, taller de construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados, taller de pintura al aire libre. Y también tenemos las exposiciones, que son fotocall, exposición de camisetas, exposición de refugiados en el mundo y exposición tejiendo por la igualdad. Y también tenemos demostraciones como degustación de dulces y té, exposición de trabajo de diferentes asociaciones. Y también tenemos actuaciones y actividades como complemento a las actividades de las asociaciones que irán desarrollando actuaciones de música y baile y otras actividades culturales que tendrán una duración determinada dirigidas a toda la población hasta la hora del concierto. Que esa costumbre, a nuestro silencio, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen, que implica fuerte, que nos escuche el volumen, sube 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 el vol ¿Qué me sirve la vida? Si la vida es la muerte, me regalo la mía, la quiero parar, me sirve así. Así que la vida es la muerte, me regalo la mía, la quiero parar, me sirve así. Así que la vida es la muerte, me regalo la mía, la quiero parar, me sirve así. Así que la vida es la muerte, me regalo la mía, la quiero parar, me sirve así. Así que la vida es la muerte, me regalo la mía, la quiero parar. Así que la vida es la muerte, me sirve así. Así que la vida es la muerte, me sirve así. Así que la vida es la muerte. Así que la vida es la muerte. Así que la vida es la muerte.